La Cumbre de las Américas y el Caribe sobre prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles ha congregado a especialistas de una veintena de países, representantes de los ministerios de salud de más de 40 naciones y casi un millar de asistentes, entre los que se encuentran médicos, nutricionistas y estudiantes del área de la salud. La segunda jornada de la Cumbre Internacional comenzó con las intervenciones del presidente del Senado, Guido Girardi, y del presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero. Ambos se refirieron al proyecto de ley de composición nutricional de los alimentos y su publicidad, llamado la Ley del Super 8. Nosotros aprobamos una ley que va a prohibir justamente la venta de comida chatarra. ¿Qué quiere decir comida chatarra? Comida alta en sal, grasa y azúcar. Va a prohibir su publicidad en la televisión, va a prohibir que se usen monitos, tíker, adhesivo, trampas para los niños. Va a obligar a hacer actividad física tres veces a la semana y sobre todo va a obligar a educar a todos los niños sobre la consecuencia de la sal, de la grasa y de la azúcar. Y además de tener que rotular un alimento que tiene mucha azúcar, mucha sal o grasas que yo llamo escondidas, falseadas, en envases que están hablando de salud, de colores, de juego, pero que en realidad tienen estas trampas mortales. La autorrevaluación es muy importante, pero no es suficiente. Yo quiero destacar cómo la industria de alimentos en general en China y en el mundo ha ido evolucionando a un mayor grado de responsabilidad social. Aquí vamos a tener una gran ley que va a poner en su lugar la necesidad de informar adecuadamente, pero que también va a conciliar la libertad de los individuos para resolver y va a poner un énfasis muy fuerte en la publicidad sobre los niños y en la necesidad de realizar deporte. No solamente hay que preocuparse de qué se come, sino que también es muy importante gastar esa energía en exceso y por eso que el proyecto de ley impone también al menos una cantidad de horas semanales de ejercicio físico en las escuelas y en los colegios. Los expertos en nutrición asistentes aseguran que estamos frente a un mal transmisible, lo que implica rediseñar políticas públicas en salud. He leído en el programa que esta cumbre latinoamericana termina con una declaración. ¿Cuáles yo me atrevería a señalar deberían ser algunos de los elementos contenidos en esta declaración? En primer lugar, ya lo señaló el Presidente del Senado, la obesidad es una enfermedad crónica transmisible. Es una enfermedad altamente infecciosa, es un modelo de imitación, de infección que contamina a nuestros niños. El doctor y ministro de Salud de Finlandia, Peka Pushka, compartió la experiencia de cómo se redujo en un 80% el índice de enfermedades cardiovasculares en la región de Nort-Karelia. Mucha gente cree que esta prevención necesita tantos años, quizás no solo la próxima generación. No, en realidad, si las personas cambian sus lifestyles, pueden ver los primeros resultados muy rápidamente. Muchos países han demostrado que cuando ha habido prohibición de comer restaurantes, la ventaja de atajas de corazón en los hospitales se han reducido inmediatamente. Cambian su dieta, su nivel de colesterol va a bajar en dos semanas. Y así, si tienes un gran programa nacional, comienzas a ver el impacto ya en unos años. El doctor Carlos Monteiro, coordinador del Centro de Estudios Epidemiológicos en Salud y Nutrición de la Universidad de Sao Paulo, planteó que no es que haya alimentos que sean nocivos en sí mismos. Es su procesamiento el que los puede hacer poco saludables. Los que llamó alimentos ultraprocesados son los más dañinos para la salud. El doctor Jeffrey Cannon explicó que la industria de los alimentos no cambiará por sí misma, incluso aunque sus actores lo deseen, porque responden a intereses económicos. Es el Estado y el gobierno el que es responsable de la salud de la población. Todos los juegos y toda la actividad humana necesitan reglas, porque si no tienes reglas, el resultado es caos. Y sabemos la situación con la Fórmula 1. Hay ahora una reglación legal de reglas de cómo se puede conducir, lo que se puede conducir y lo que se puede conducir, y así por lo que se puede conducir, por razones de seguridad. Pero 30, 40 años atrás, eso no fue cierto. Las reglas, bueno, no hubo ninguna reglas en efecto. Lo que sucedió fue que dejó a los manufacturadores mismos, y el resultado es que la mitad de los colegios fueron matados. Y como resultado de todo, los colegios mismos formaron una sindicata, y dijo que si no hay reglas cerradas, que nos protegen y también protegen a los espectadores, simplemente no nos cobramos. Y eso creo que es un buen ejemplo de cómo las reglas son necesarias. Wood Stanton, presidente de Arcos Torados, comentó los pasos que ha dado McDonnell para hacer sus productos más saludables y la importancia de que los diferentes actores involucrados conversen. Vamos a tener una porción de fruta, se reduce la cantidad de papas, y la sumatoria de todo va a tener, bueno, 10% menos de sodio, menos azúcar y un total de 600 calorías. Hay que transitar de lo que hay y lo que quieren los científicos, y es un tránsito, hay que pasar, y no se hace un día por el otro.